¿Cansado de las video reacciones? Pues volvemos con otra mítica de supermercados. ¡Hola, hola! ¿Qué tal amigos y amigas? Espero que estéis muy bien, como siempre. Hoy volvemos con otra reacción de supermercados. ¿Por qué me gustan a mí las reacciones de supermercados? ¿Y por qué me gustan a mí a la gente yendo a supermercados en países de los que no son los suyos? No lo sé. No me preguntéis por qué, pero es una cosa que me encanta. Me encanta verlo y lo veo muchísimo. Tengo tres piscinas. En este caso vamos a reaccionar a los viajes de Nico Villa. Es un chico argentino que ha debido estar en Chile hace no mucho, porque ha hecho varios vídeos sobre cosas de Chile y esta es una de ellas. En concreto, Argentino reacciona a supermercados de Chile y por lo que pone en la carátula, le parece que es muy caro o lo plantea, por lo menos. ¿Por qué he querido hacer este vídeo en concreto? Es que hace nada, yo creo que fue en TikTok o en algún sort de YouTube o así, vi unas preguntas a personas de Chile en la calle a las que les preguntaban cuál era su trabajo y más o menos cuánto cobraban. En montaje industrial, por lo alrededor te gana un millón dos, un millón tres. Y me sorprendió porque la realidad es que los salarios que decían son muy parecidos a los que se podrían cobrar en España tranquilamente sin ningún problema. Me sorprendió, digo, porque hoy en día que estamos bombardeados con el problema que tienen con la inflación en Argentina, con el nuevo presidente que ha llegado, la subida de precios, con todo lo que arrastran, que estamos viendo continuamente lo que cobran los argentinos, la pérdida de poder adquisitivo que han tenido y de repente ver que en Chile, pegados a ellos, el poder adquisitivo era muy, muy importante, o sea, comparado con ellos. La verdad es que, vamos, de unos cobraban cincuenta mil pesos, un jubilado en Argentina y un chileno cobra millón doscientos mil pesos chilenos, que vendría a ser en España mil cuatrocientos y un salario, bueno, no es que sea muy, muy grande, pero bueno, al final, pasado a euros, la gente cobraba a partir de mil cuatrocientos hasta mil ochocientos, dos mil, dos mil y pico euros, lo cual, pues en España, la verdad es que hay ese tipo de salarios, es muy normal estar entre los mil doscientos, mil trescientos, mil cuatrocientos, hasta los mil ochocientos, yo creo que el salario medio ronda los mil seiscientos, eso no quiere decir que la mediana sea esa, que la mayoría de la gente seguramente cobre algo menos de mil doscientos, pero bueno, que sí, podrían ser unos salarios muy parecidos, quizá incluso hasta mejores que en España, no voy a decir que no, pero me gustaría comparar eso con más o menos cuánto viene a costar la compra en Chile a día de hoy. Así que nada, es lo que vamos a ver, vamos a ver este vídeo, esta reacción de cuánto cuesta o cómo es un supermercado en Chile, ya lo vimos anteriormente como era, pero en esta ocasión creo que se va a centrar un poco en los precios. Un dólar, un dólar veinte, uff, tres Monster, cuatro mil trescientos pesos, cinco dólares, bueno, me cobraron una de estas, dos mil ochocientos pesos, tres mil pesos, más de tres dólares, esta, guau, para la gente de Perú, Chile, ¡Oh, Inca Kola! Me encanta la Inca Kola y aquí es dificilísima de encontrar, aquí es muy difícil de encontrar y muy cara cuando la encuentras. Pero la ves en todos lados a la Inca Kola, no, me muero con esto, mayonesa de palta. ¿Mayonesa de palta? Algo que envidio mucho de Chile. Ah, con aceite de palta. Este té, que es buenísimo, de Twinings. Miren qué interesante que viene acá el shampoo, yo utilizo este, más pequeño, obviamente. Ah, bueno, está carísimo. Carísimo, sí, sí. Vamos a verlo con detenimiento. Es hora de hacer supermercado en Chile. Tengo que hacer un par de compras. Y quiero aprovechar porque acá cierran bastante temprano. Son las siete de la tarde, así que estoy ahí con el tiempito justo. Y tengo que hacer compras. A las siete de la tarde ya van a cerrar. He ido a un supermercado chileno, pero siempre fue como a buscar cosas específicas. Necesitaba agua. Iba a buscar el agua y me iba. Necesitaba, no lo sé, pollito. Iba a comprar con el pollito y listo. Pero como que nunca me di el gusto de recorrer, o sea, de explorar bien un supermercado chileno. Así que bueno, acompáñenme a recorrer uno y que ustedes vean también la mirada de un argentino ante las cosas que vende un supermercado chileno. Vamos. Hay que apurarnos. Ok, estoy en un pillo 25. Vamos al uno. Estamos alto, eh. Esta parte de Santiago la verdad que es bastante bonito. Por acá estoy alojado. Es mucho más tranquilo. Pero después, cruzando el río, amigo, cambia completamente todo, eh. Te sentís más inseguro. A ver, tengo miedo de que este video no resulte. Ya que en todos los supermercados acá en Chile hay un montón de seguridad. Ah, que igual no le dejen grabar. Para que controlen los mercados. Así que tengo miedo que no me dejen grabar. Siempre pasa lo mismo. Tenés un seguridad ahí en la puerta. Un seguridad en medio del pasillo y un seguridad al fondo del supermercado. Sí que hay mucha seguridad. Vamos a ver si tenemos suerte. Si este video se subió, es porque pude grabar, ¿no? Igual dependiendo del supermercado. Entendemos que sí. Lo que sería Líder y Jumbo son los que más seguridad mete. Estoy yendo a un Jumbo. Yo creo que en el video anterior vimos Líder. Líder acá en el país, conjunto con el otro que se llama Líder. Este. Y con otro que se llama Santa Isabel. Pero no sé si Santa Isabel tiene algo que ver con Líder o con Jumbo. Ahora como que me queda la duda. Si me lo pueden resolver, buenísimo. Por cierto. Con mi idea. Yo sí que no se lo puedo resolver. Creo que tiene algo que ver con Walmart. Creo que la marca es Líder. Ah, sí es verdad. Me lo explicaron. Que era la marca chilena de Walmart. Algo así creo que me comentaste. Sí, sí, sí. Y suelen ser más caros igual, ¿no? Vale. Me gustaría que compares los precios del supermercado chileno con los de tu país. A ver. Salario mínimo en Chile, 520 dólares. Bueno, aquí el salario mínimo está en 1080. ¿Cuáles son los precios de un supermercado chileno con los de un supermercado de tu zona? Así que bueno, amigos, nos vemos en Jumbo y veamos qué tal un supermercado chileno. No sé en cuántos lugares haya Jumbo, pero en Argentina también hay. Así que bueno. Bueno, mira, lo puede comparar. Un dólar 885 pesos chileno. Vamos a ver qué hay. Esto es gigante. Es que esto es de ahora. Hace nada. Esto eran navidades. Vamos a ver. Lo primero. A ver, el kilo de mango lo tenés a 2.590. Ahí les dejo. 2.95. ¿Cuánto tiene el valor del dólar? No he comprado mango últimamente, así que ni idea. Miren qué pequeñas que son las mandarinas. 2.500 pesos el kilo. Son súper pequeñas. Ya saben cómo es esto, amigos. Vamos a ver las cosas. Pequeña la mandarina. Me parecía normal, ¿no? A ver, el plátano, que no es lo mismo que la banana. 1.890. Está más económico este. Tema huevos, amigos. A ver, 200 huevos, 4.800 pesos. Uh, qué caro. Más premium, 5.700. Esto es más económico. Maple huevo, 7.800 pesos. Como para que se den una idea. 30 huevos más... No, ¿qué 30 huevos? Ah, cuántos son hoy? 20 huevos. Está carísimo. Un poco caro los huevos, sí. La seguridad de castar. Demasiada seguridad. Y está en todos los repositores. Manzana, el kilo, 2.400 pesos. Bueno. Mirad qué hermosa manzana esta, ¿eh? 2.400 también. Siempre está más barata que esta. Esto es un lujo, boludo. Esta está más barata. Bueno, habrá de todo tipo. Pero está la diferencia. No... Quizá algo más barata aquí, pero no mucho. Más o menos parecido. ¿Qué pasa con esto? Son gigantes. 1.590 el kilo. Vale, sí. Más o menos parado. Como aquí. 2.000 el kilo. ¡Guau! Son regrosos. ¿Cuántas comidas de con esto? Mira lo que es esto. Un pedazo de cebollón ese. Trucha congelada. No he comido nunca. 2.500 gramos nomás. Trucha, corvina. Está carísimo el pescado. Muy caro. Salmón en trocitos. 500 gramos. 10.000 pesos casi. Miren la papa como la venden. No puedo valorar ese tipo de cosas. La verdad es que no tengo ni idea. No compro en el supermercado esas cosas. ¿Qué es eso? Escamote. Bueno, las pechugas está cara. Yo creo que en todos los sitios. Bueno. Bueno, tienen buena pinta. Un cero es eso que es comida para llevar, que suele ser más cara, sí, claro. Me encanta el chile que venden ya todo cortadito, tipo lonjitas, en fetitas. Y es como que nada, ya está todo cortadito. Y bueno, nada, acá tenemos los precios, 2.000, 3.000 pesos, depende de lo que vos quieras. La gente lleva mucho. Qué curioso, ya lo tienen ahí precortado. Eso no lo había visto nunca. Claro, es que yo ahí, por ejemplo, no estoy acostumbrado. Yo voy y miro lo que pesa el kilo. O sea, a 39 el kilo, o a 15 el kilo, o a 19, no sé. Y tú miras el kilo y luego cortas 100 gramos, 200 gramos, 250, o pides que te corten, vamos. Entonces, claro, no estoy acostumbrado a verlo a 1,99 los 100 gramos. Entonces, no te sé decir. Yo diría que puede rondar los 20 euros el kilo el jamón así cocido, no lo sé. También venden un montón de queso, por ejemplo. Igual me columpia. Regenito, 4.200 pesos, 200 gramos, ¿eh? Este igual es riquísimo, pero está un poco salado. Sí, me estoy dejando llevar, amigos, por lo que voy viendo en el mercado, pero vamos a encarar las cosas más importantes. No se preocupen. Acá te venden las pizzas, así como para que la tires al horno. La marca es PF, es como que es recontra líder esa marca. PF, por ejemplo, una pizza así, 4.400. 5 dólares. Claro, a precio europeo diría yo, son las latas de gaseosa. A mí me parece que están caras, ¿eh? Aquí, 85 céntimos, algo así. 6.000, manteca, que acá le dicen mantequilla, 2.900 pesos esta, soproles. Hay un montón de marcas, mira, querés manteca, manteca para tirar al techo acá, dicen. Tema pastelería, amigos. A ver, esto. 3.000, media lunas, que acá le dicen, también media luna, ¿cuánto está esto? Lo tenemos a 1.490, las 5 unidades. No, es por peso, pero bueno, está barato esto, ¿eh? Yo creo que eso sí estaba barato. A ver, eso yo aquí no lo suelo comprar, con lo cual no te puedo decir, pero sí que he visto que si vas al Costco, que no sé si tenéis en Chile, si hay en Chile y Costco, es llamativo porque son unas tartas gigantes, súper grandes y cuestan 10 euros. Ahí sí que ahí sí que está súper barato para comprar ese tipo de cosas. sistema panificados, acá consumen. A ver, el pan. Y de todas las formas y tamaños y sabores. Pero bueno, es depende del pan, ¿no? Este está 2.400. ¿Eh? ¿Cómo, cómo, cómo? 2.400, un pancito de estos. Bueno, es depende del pan, ¿no? A ver. 2.75, uno solo, uno. Uno de estos. ¿Será el kilo o será? No puede ser. Parece una burrada increíblemente caro eso. 400, 2.400, este 2.100, este es buenísimo para el desayuno, para unos mates va como pin. Luego también tenés la opción integral y todo eso. Es muy diverso el tema panificado acá. Y obviamente tenés todas las opciones así de panificados, todo en bolsa, ¿no? Acá tenés más postres. Por ejemplo, esto que se ve rico. Torque, está panqueque, 20.000 pesos. Manjar y nuez. Manjar es dulce de leche. Como por ejemplo, eso. Acá tenés todos los panes lactales y algo muy curioso. Pan lactal. Me hace mucha gracia pan lactal, que le llamen al pan de molde. No lo había oído nunca, solo de Argentina. Y bueno, aquí se le llama muchas veces por la marca Bimbo, pan de Bimbo. Pero bueno, pan de molde. Pero pan lactal, ¿de dónde viene lo de lactal? No tengo ni idea. Tardé en encontrar el pan Bimbo, porque acá se llama pan ideal. Ideal. Muy loco. No sé por qué no se llama Bimbo en todos lados de Bimbo. Acá es ideal. Sí, sí, aquí también es Bimbo. De toda la forma. Por ejemplo, este es el pan blanco tradicional. 2.900 pesos. No te sabría decir cuánto cuesta aquí, porque yo no compro el Bimbo porque es el más caro. Hay otras marcas que están igual de buenas y... 150 gramos. Tema vinos. Amigos, no entiendo nada. Sé que los vinos chilenos son famosos a nivel mundial, pero no me voy a meter en precios porque... No tengo ni idea yo tampoco. Si es... 3.000, 18.000. Yo no entiendo nada de esto. El apartado de bebidas es muy grande. Luego tenés estas bebidas que la venden en todos lados. Johnny Walker, un Black Label, 28.000 pesos. Chivas, 12 años, 27.000. O sea que serían unos 30 euros. Yo creo que eso es como aquí. Yo creo que eso es como aquí. Chivas Rigal, 38.000 pesos. Hay pasillos y pasillos. Todo de vinos, licores, bebidas. Acá me podría pasar todo el día, ¿eh? Vamos a buscar qué tal la cervecita. Lo que más consume la gente. A ver, por ejemplo... A ver... Mirad, este, todo eso, que te trae... A todo eso. 6.600 pesos. Después al lado... O sea, vienen 6 a 1 con algo. Bueno, no lo veo muy caro. Todo esto para picar mientras tomas una chelita, ¿no? Maní, por ejemplo. O sea, ¿quién no come maní con una cervecita? 2.000 pesos. Bueno, un... Bueno, pero... Era un saco grande eso, ¿eh? El precio de la bebida que acá, amigos, para mí es caro. Realmente lo vi más económico, inclusive, en Europa. Por ejemplo, esta Pepsi, 2.200 pesos. Sí es cara. Pero las latas eran mucho más caras, ¿eh? Ahí... Vienen un montón, que es la Bills, pero no tiene el precio. Creo que 2.900 pesos, según tengo entendido. Y es de 3 litros y vienen un montón de colores. Acá también utilizan los envases retornables, que esto sale más económico. Además, es 2 litros y medio. Esto aquí no lo hay. No hay esas cantidades. No hay... Es... Lo más grande es 2 litros, 200. Creo que es... O 2 litros o 2 litros, 200. Creo que hay excepcionalmente. Y aquí vemos que está a 1.500. O sea, está barato, ¿no? Bueno, a veces no es lo más cómodo, ¿verdad? ¿Cuánto está? 1.600 pesos. Esta sí... Esa oferta. Esa está barata, a 1.80, 2 litros y medio. O sea, esa estaba a 1.000 pesos. Miren cuánto está la retornable, que esta tiene. 2 litros. 1.400 pesos. Pues ahí es súper barato. En un envase retornable. Ah, pero el retornable, eso es que vuelves con la botella y te la vuelven a llenar, ¿o qué leches? Son medidas energéticas. A ver, 3 Monster, 4.300. El Monster aquí está muy caro. A 2 euros, aquí está más caro el Monster. Bueno, por ahí. Red Bull, 1.700 pesos, pero es más pequeño también, ¿no? A 1.90 o así podría ser. 3 litros, que es la más grande. Creo que en un país vi que vendían de 5 litros. ¿3 litros? No recuerdo en cuál. 3.000 pesos. 3 litros. 3.000. 3.50. Cada litro sale a 1.000. No llega a 20.000. A 1.17. 1.16. Mucho más barato que aquí, pero sin embargo luego el botellín era muy caro. Eso es más de 3 dólares. Esta guau para la gente de Perú. Inca cola. Ya os he dicho antes. Norte al centro. No fui al sur, pero la ves en todos lados. Aquí 2.25 que marca. Eso puede costarte el botellín pequeño de Inca cola. Uno grande. No lo he visto nunca. Uno grande. He visto solo pequeños. O sea, la Inca cola es buenísimo. Uy, llegó la perdición, amigos. Esto, esto lo venden acá. Me habré comprado ya tres bolsas de estos chitos. Encima es gigante. Sale 2.000 pesos. Esto es una. Eso está muy caro. O sea, para mí es muy caro ahí, muy caro aquí, muy caro en todos los sitios. Y no merece la pena. Es muy curioso. Obviamente tenés las opciones más baratas. 1.900 pesos. Pero bueno, como que no sabes el sabor. Este lo llevan un montón. Estuve viendo, pero demasiado. Hay gente que se lleva bolsas y bolsas de estos. Los twistos. Díganme a quién no le gusta. Los twistos. ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? Horneados de queso. Twistos. Parece como galletas de queso o algo así, ¿no? No lo había visto nunca. Por cierto, las etiquetas de Chile siempre. Díganme a quién no le gusta. Que esto no entiendo cómo no. Esto se adopta en otros sitios. Alto en calorías, alto en sodio. Lo mismo que el tabaco. Pues perfecto esto. Doritos de las grandes. 1.600 pesos. Más económico que los Chis. Aquí recientemente, el Carrefour, que podría ser también un supermercado de este tipo, muy, muy grande, se ha negado a seguir comercializando productos de la marca PepsiCo, entre ellos creo que está Doritos, Lays y alguno más, por lo excesivo del precio. Porque tenían unos precios totalmente abusivos. Y ha empezado a no comercializarlos y a que no vaya en sus tiendas. Acá se llaman Lays también. Estas, las Lays. En Colombia le dicen margaritas, en México le dicen sabritas. Acá es todo Lays. Así que vamos, vamos Chile. Por ejemplo, estas Lays clásicas, la de Tuo, 2.400. No sé lo que cuestan. A ver, la más grande, ¿cuál es? ¿Es esta? Tres, tres cincuenta, qué locura. Pagar tres cincuenta por unas patatas. Aún así, tres dólares por unas patatas. Aquí puede haber más barato, yo creo. Las míticas bolsas para los terremotos, para que no se rompan, de Chile, que me parece increíble. Aquí deberíamos de hacer algo así. Yo creo que es más fácil de reciclar. Bueno, no lo sé. Como siempre estamos con los envases de plástico, no sé qué. La verdad es que yo ya no tengo ni idea que es mejor si un envase de cristal o un envase de estos de plástico. No tengo ni idea. No, me muero con esto. Mayonesa de palta. Mayonesa de palta. Con aceite de palta y un toque de limón. Tiene buena pinta, ¿eh? Ya sabéis que a mí no me gusta la palta. Igual es una forma de volver a comer. La mejor, ya lo dice su publicidad, la mejor mayonesa del mundo. Mira, está entre esta y una que se llama Natura. Ah, bueno. Acá con la mayonesa no joden, ¿eh? Con ajo. Qué bien. Y la mostaza también es otro asunto. Miren la tremenda bolsa. Ah, esa como la cierras. Pues las otras tenían pitorro, pero está como la cierras. Una vez que abres esto, ¿cómo cierras luego? Las anteriores, sí, pero está. Está re barata. Dos mil ciento treinta pesos. Bueno, está barata comparado con la mayonesa, ¿no? ¿Y esto es más grande? Ah, no, es lo mismo. Pero mira cómo venden las mostazas. Mira cómo venden ají chileno. Mira qué loco. Guau. Parecen como yogures. Mira la barbacoa, amigo. Esto, ¿sabes cómo lo comes con una carne? Cuatro mil ochocientos pesos. Oh, esto es una perdición. Eso es. Debo ser más raro al que no le gusta echarle barbacoa a la carne. No sé, todo lo que vos quieras. Clásico Kellogg's. Tan oferta. Tres mil quinientos pesos. El Kellogg's grande. El Trix. El famoso Trix. A ver cuánto está. Cuatro mil cuatrocientos. El Chococri. Es carísimo, ¿eh? Este tipo de cosas. Mejor no desayunar eso porque... Chile, amigo. Carísimo. En todos los sitios, ¿eh? En todos los países de Latinoamérica. Se me hace interesante que ustedes comparen los precios con los de su país. Ya les dije que Chile, para mí, en lo personal, es el país más caro de Latinoamérica que vengo visitando hasta el momento. Así que me van diciendo en los comentarios si los precios chiles... Por lo general, parecido a los que yo puedo ver aquí en el supermercado, incluso un poquito más. Me grabo así desde abajo porque mira. También puede ser que el supermercado sea más caro que otros. De todo. Tema galletas, tema dulce, tema chocolates. Ofa, acá no sabría decir. Vamos por esto. A ver, ¿qué carajo es esto? Son como unas Oreo piratas. 700 pesos. Está barato, ¿eh? Bueno. Y esto es re curioso. Creo que en Argentina no lo venden. Y es una marca argentina, Bonobón, porque es de Arcor. Arcor es de Córdoba, Argentina. 1.200 pesos. Esto no lo venden. ¡Qué loco! Las clásicas Toddy no pueden fallar. O sea, unos alfajores argentinos que no venden en Argentina, los venden en Chile. Bien. Más de un dólar acá, amigo. No esperen ver cosas menos de un dólar porque medio que no lo van a encontrar. ¿Ve? Esto tampoco. Marca blanca en Argentina. Y es de Bonobón. 2.700 pesos. ¡Qué loco! Muy de limón. No sé qué es. Los clásicos Milka. Estos están carísimos, ¿eh? 5.000 pesos. Un Milka Oreo. Pero lo rico que son, amigo, vale la pena. Caro. Estas no pueden faltar, ¿no? Las Oreo. ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto costan? 820 pesos el paquete pequeño. Uy, pues eso está muy barato. Por tres, si sos miembro Jumbo. Y esto es la versión para mí, amigos. Saben que Lind... Parece que sí. El volate favorito. Fuimos a Suiza. Lind, aquí es carísimo. Si alguien me quiere regalar algo, regálame chocolate. Y si puede ser... Yo creo que esa caja aquí está en torno a los 12 euros o algo así. De hecho, también, amigo. Todos estos dulces encima, ¿eh? Esto no hay nada salado. Después tenemos la sección de dulces. Estos Fini lo venden en toda Latinoamérica, menos en Argentina. Me da una bronca. 1.300 pesos. Como que consumen mucho Bonobón. Bonobón en toda la forma y en todas las presentaciones en eso. Bonobón que es como... 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 Como bombones, ¿no? Y listo. Yo cuando viajo compro todo así. 1.890 pesos. Más de 2 dólares. Para la gente de México seguro se le haga muy familiar esto, ¿no? El suero. ¿Suero? ¿Qué suero? Están 30 pesos más o menos. Acá están como más... Como 3 dólares están acá. Esto es para la cruda. Para revivir después de la resaca. Le puede salir. Bueno, todo... No lo había visto nunca. No, no me voy a meter. No todos los días se compran estas cosas. Así que bueno, cosas de ejercicio, cosas de autos... Esto lo vamos a hacer. Cosas que hay en los supers. Es que te venden el azúcar en 3 kilos. Esto está... Ostras. Para las familias 5.000 pesos. Después obviamente está... Bon, hazte. ¿Cuánto cuesta un kilo de azúcar? Yo creo que esta es la más económica. Yo creo que sería un euro o euro y algo. O euro 30, sí. Este té, que es buenísimo. Té Twinings. Este es... Té? No consumo té. Con lo cual hay no sé qué... 8.25 un té. Este es 7.290. Igual es poco caro, ¿no? Pero no lo sé. Ahí no puedo decir. Adentro café, amigo. Acá tenés café también para todos los gustos de todos los países. Pero bueno, vamos con el clásico. Yo uso este. No sé qué fue. Pero uso el más pequeño. Este es gigante. 9.500 pesos. Esto a mí me dura todo el año. Guau, está caro igual, ¿eh? Yo utilizo así. Uno más pequeño. Igual no tiene tanta diferencia. 8.250 pesos. No, yo creo que aquí también parecido podría ser. 7.000 pesos. El Nescafé, el café torrado. Que este es como café mezclado con azúcar. 6.500 pesos. Para que vean que realmente es caro Chile. Miren la yerba argentina. 6.200 pesos la de kilo. Esto no sé cuánto está ahora en Buenos Aires. Hace un tiempo que no voy. Pero bueno, está más de 6 dólares. Casi 7. La Merced, esta uso yo también, 5.200 pesos. Guau, está cara esta, ¿eh? El kilo debe estar como ya casi 11.000 pesos. Más de 10.000 pesos. Después tenés otras yerbas, la Tarahui. Tampoco tomo mate, con lo cual no puedo decir si es caro o no. Él nos dice. Guau, acá tenés bastante yerba, ¿eh? Pero es un poco limitado el stock. En Chile también toman mate igual, ¿eh? No piensen que es solamente argentino, paraguayo. Es un poco limitado. Bueno, lo normal. En Argentina habrá muchísimo. Es un país netamente costero. Pero bueno, 1.500 pesos. Esto está bastante caro. Eso que es atún. Acá está accesible. 1.500 pesos todo. Mira cuántas latas de atún. A ver, alimento de perro. 3 kilos, 13.000 pesos. Allá consigo una bolsa de esta de 15 kilos al mismo precio, amigos. Alexis Sánchez no puede faltar, ¿no? No tengo mascota. No puedo valorarlo. ¿Acuarius de pera? Yo no he probado acuarius de pera en la vida. Ni lo he visto. Más, tenés de granadina, tenés de uva, de piña, de naranja, tenés de todo. Todo al mismo precio. Está bueno este jugo. Jabón para lavar la ropa. Acá es Drive. No lo he visto nunca. Skip. El jabón de lavadora es caro. 7.000 pero está en oferta. 10.000. Aquí estoy pensando. La última vez que he comprado. Es que, claro, hay algunas cosas que son fáciles de guardar, que no son perecederos. A veces compramos en el Costco. Entonces, claro, en el Costco sale algo más barato. Yo me acuerdo que mirando la cantidad de dosis que había, creo que salían a unos 22 céntimos la dosis, con lo cual 22 céntimos el lavado. Entonces, claro, no recuerdo cuánto. 20, 22 céntimos. No recuerdo el total cuál era. Pero sí que fuimos buscando la oferta y lo mejoran el Costco. ¿Hay un grande por ahí? No. Bueno, hay una marca de imitación. Homecare. 8.000 pesos. Luego te venden así los combos, que es el concentrado con un no sé qué. 20.000 pesos. Bueno, tampoco 20.000 pesos. No le veo muy caro. 20.000 pesos también. Magistral, amigo. No, en todas las casas argentinas en el magistral o un SIF. 4.300 pesos. Aquí es Feity, la marca típica. Rindo una banda magistral. O no. Luego una marca. Pero 4 dólares y pico me parece un poco caro. 5.000 pesos. Seguimos con los jabones. Tienes ACE. Ah, pero son más chicos. 2 por 13.900. Mucho más económico. Este es un suavizante. Rinso. 6.200 pesos. Claro. Suavizante es caro también. Bueno, ¿me lo confirman? Ah, miren, lavandina. O bueno, cloro. 5.200 pesos. El más grande, el familiar. Y este, 2.300. ¿El cloro? ¿Para qué usas? Ah, quitamachas será como... Yo uso este, pero de otra marca argentina que se llama... Como... Lo mismo, ¿eh? Creo que sí. Y más suavizante para la gente. Lejía, ¿no? Ropa y oler bien. 11.000 pesos. Soft. Este es buena marca, creo. Tema, fideos, amigos, espagueti. Acá tenés de todo. Lucchetti. Mirá qué raro. En Argentina hay Lucchetti, pero tiene otro packaging. ¿Será la misma marca? 1.000 pesos. 1.000 pesos. 1.000 pesos. Bueno, está bien. O sea, esto seguro hay más caros. Sí, hay más caros. 1.200 pesos. Ah, es como que va sumando. Es como que va de menor a mayor. Los varillas. Están en todo el mundo también. Siempre son caros. 3.200 pesos. No sé cuál es bueno. ¿Me puedes decir qué marca es buena? Son accesibles los fideos. Después tenés... Yo la verdad que voy a la marca del Mercadona y compramos a veces sin gluten o los integrales. Con lo cual no soy muy experto en pasta. Cosas. 700 pesos. 1.800. Apartado aceite también tenés un montón de variedad. Vamos a ver aceite que aquí está. Aquí es una locura lo que ha subido. 3.800. El aceite grande natura. 4 dólares el aceite vegetal. Entiendo que se refiere a aceite de girasol o algo así. ¿No? 4 dólares y pico. No sé. Porque a girasol aquí no uso. Yo uso de oliva. Que el de oliva está cerca de 10 euros el litro. Este es el que muchos optan por comprar pero está carísimo. 10.000 pesos. 3 litros. Está caro el aceite acá. Este es el que la mayoría usa. Bueno, este es como que es premium igual. Natura Premium. 4.700 pesos. Ustedes me dirán si caro o barato. ¿Cuál usan? Yo creo que parecido aquí. Que debe ser segunda marca. 3.000 pesos. 3.000 pesos. Luego tenés, bueno, aceite de oliva. Y todo. A ver si pone algo de oliva. Aceite de oliva. Este banquete 6.500 pesos. Sí, 7.30 y esto no es un litro. Bueno, se ha parecido aquí, ¿eh? Tampoco. Siempre fue más caro igual. Pero ese de ahí. Ustedes me dirán cuál. El de al lado ponía 5 y pico. 5.000 pesos. Segunda. 3.500 pesos. Otro apartado para el arroz en Chile. Acá lo vas a conseguir pero a montones de todos los países. De todas las formas, de todo. Vamos con unos random. A ver este. Un kilo de arroz. Mira, flores. 2.140 pesos. Creo que es uno de los más económicos igual. Algo que es caro acá sí es el arroz. Está mucho más caro que el fideo. Si bien rinde más, es más caro. Por ejemplo, este es más barato. Gran selección se llama. No, tu capel. 1.700 pesos. Igual es mucho más caro que las pastas. Aunque trae más. Hombre. Joder. Mira qué cantidad de. Una comida económica. De pedazo de paquete. ¿Quién no tiene un ride en su casa también? ¿Cuánto está? 4.190 pesos en oferta igual. Uf. Bueno. Papel. Papel. Soy cucurela. Tienes el familiar. 40 rollos. Marca favorita. 15.400. 40 rollos. Madre mía. Yo compro muchos menos. ¿Tienes este? Este es el que usa la mayoría. Comfort. 10.800 pesos. Qué diferencia, ¿eh? Mucha diferencia. Este lo usan la mayoría, me parece. Miren todo el apartado de Comfort que hay. ¿Les encanta usar Comfort? ¿Me lo resuelven en los comentarios? No. No, pero no lo veo muy... No lo veo mal, ¿eh? Está bien. Porque es mucho. 40 rollos. Pero ¿cuánto está la opción más económica? No me quiero llevar 40 rollos. Tampoco me vienen ahí. Parece que voy a invernar, boludo. 4.000 pesos. Este de 12. Ah, este. El que la mayoría lleva, ¿no? El que está ajustado al presupuesto, ¿verdad? 1.000. 2.000 pesos. Pero ahí hay muy poco. Uf. Ahí te sale muy caro. Acá es Comfort. Luego rollo de cocina, amigo. Bueno, acá no sé. Te sale muy barato comprar el grande. Lo vi muchísimo. 1.800 pesos. Ah, eso está bien. ¿Qué dicen? ¿Qué marca de papel de rollo de cocina usan? 3 rollos, 2 euros. Aquí es mucho más caro. Esta, la marca de Jumbo. Leche. Desde 1.000 pesos. Todas las leches. Yo tomo, no tomo leche, tomo bebida de almendras o leche de almendras que cuesta exactamente 1,35 la que tomo yo. Esta, Colum, también muy famosa. 1.300 pesos. Bueno, sí, Colum también es como que domina el mercado. Es primera marca. ¿Le querés dar un gustito, amigo? ¿Querés comer helado? 5.000 pesos todas estas cajas. 5.000 pesos, caro. 5.000 pesos. 4 trae 4 heladitos cada uno. Después tenés, bueno, algo más dedicado, ¿no? 4.200. Tienes esto. Sabori. Que Sabori vendría a ser frigo en Argentina. 3.500 pesos. Todo 3.500 pesos. Ah, ya. En paquete grande más barato, claro. Yo utilizo este más pequeño, obviamente. Ah, bueno, está carísimo. Pero, ¿cuánto es esto? 100 mililitros. O sea, un litro. ¿No? 10 euros. Bueno, es que claro, yo. Esta marca igual es muy cara. Como yo que sé, aquí veo que está el Laupantene. Pero me parece 10 euros o algo así. Mira, 10 dólares. Un shampoo. Me parece carísimo. A ver, tema de sobrantes. Yo utilizo Axe. 3.300 pesos. Ah, la mía. Está barato. Está cariñoso. O sea, no quiero comparar. Aquí es muy caro. Es todo mucho más caro acá. Pero quiero que ustedes realmente lo comparen con su país. A ver, tema pasta de dientes. Vamos a la clásica, ¿no? Colgate. Esta es total 12. 5.600 pesos. Grande, grande. No recuerdo la última vez que he comprado. 5.500. Claro, es algo que no compras todos los días. Cuando vas, lo que hay. Pero no es el más grande. 4.300 pesos. Está siendo interesante. Es como que nunca pensé que iba a ser tan caro hacer mercado en Chile. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Se puede hacer mercado en Chile o cuesta? Hamburguesas, amigos. Las venden por unidades. 1.000 pesos. O bueno, 2.450. Pero se van congeladas. Lo venden por unidades. Si no tienes las cajas, pero no tiene precio. Sí, 10.000 pesos las cajas. 10 unidades. Tema jugo. O sea, como a un dólar, ¿no? Más o menos. 5.000 pesos. 5.000 pesos. Estos que son también home market. Esto creo que es estadounidense. 4.000 pesos. 6.000 pesos. Este... Guadaluco. No sé cuánto. Watts. Esta marca la venden por todos lados. Watts. 3.800 pesos. Miren. Cítrica. Caros los zumos, ¿eh? Por ejemplo, creo que están 1.000 pesos. Acá está 3.500 pesos. Los jugos sí que están caros. Sí, sí. Un poco caros, sí. Económicas comparado con los jugos. Y vayas para donde vayas, vas a ver un montón de... Así. Salchichas. Lo curioso es que acá te venden salchichas de a 10, por ejemplo. O de 5 o de a 10. Este no sé cuánto está. Claro, hay que hacer... Hay que hacer completos. Acá también consume mucho asado. Y bueno, tema carne. Tienes un montón. Pero desde los 8.000 pesos el kilo de corte. Uy, me está mareando un poco cómo mueve la cámara por un lado. Más barato, amigos. La carne está acá bastante salada. Esto no puede faltar nunca, amigos. Carne picada. Miren lo caro que está. Esta es premium. A ver. Medio kilo, 6.390 pesos. Esto no es tan premium. Acá te dice 3% de grasa, 5% de grasa. Vamos a ver como la más económica. 5% de grasa, 5.700. 10% de grasa, que ya vendría a ser carne molida común, 4.400 pesos. Más o menos van viendo la diferencia. El kilo, más o menos 8.000. Sí, sí. Casi es el doble. Sí, 12.000 pesos, más o menos. Yo les dije. Amigos, me acaban de decir que no puedo grabar. Así que bueno. No es que me echaron del supermercado, sino que amablemente me dijeron que no se podía grabar y obvio. Bueno, ya se había sacado el video. Dentro de todo, creo que cubrimos gran parte del supermercado igual. Sí, sí, sí. La pregunta ahora es, ¿qué les parecen los precios de un superchileno a comparación de sus países? En lo personal es un poco caro si lo comparo con mi país, Argentina, pero quizás un mexicano diga que son precios similares a los de un supermercado allí. Por eso está buena esta dinámica de comparaciones de precios de los distintos países. En fin, parece buen buen video porque sirve para comparar cada uno con lo que conoce. Todavía continúan en el próximo video probaremos los los completos. Así que estén atentos porque se viene un videazo. Si quieren hacer un aporte al canal, lo pueden hacer. Bueno, ya sabéis, yo como siempre os digo que le deis a un like o suscribáis a su canal porque es lo más importante y es quien ha hecho el contenido grande, es quien ha hecho el gran esfuerzo. Pues nada, lo vamos a dejar aquí y bueno, por mi parte, yo lo que creo es que se parecen bastante los precios a lo que podemos encontrar aquí. Creo que ha quedado más o menos demostrado. En algunos casos me parece que es un poco más caro. En algunos otros es un poco más barato, pero la media podría ser muy parecido a lo que podrías hacer o podrías comprar a día de hoy aquí, no sé, el resto de países, en Portugal, en Francia no, Francia es más caro, pero bueno, sí que se podría comprar en Madrid, en Barcelona, en Alicante. Podrías, podrías comprar más o menos a unos precios bastante similares, teniendo en cuenta lo que he dicho, que he visto un video en el que los salarios también parecen bastante similares a los que se podrían cobrar aquí. Pues nada, prácticamente Chile y España están más o menos igual en cuanto a lo que puedes comprar y lo que puedes ganar en los dos países. No sé qué os ha parecido a vosotros, si os parece que lo que digo es un poco absurdo o igual consideráis que no, que en Chile se vive peor o que se cobra menos o que se cobra más, no sé, me lo dejáis en los comentarios, le dais a un like o suscribís y por mi parte como siempre me despido hasta el próximo video. Un saludo y agú. Bye bye. Hasta otro ratito. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye bye. bye 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 bye.